Yo que soy, yo que soy, que le pare punto hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Y me estando ella, acabo yo en medio de tu vida ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer, tu querida, tienes la favorecida Si no te decides ser ella, yo esta vez que la vencida Esto no es un juego, aún no es el momento, ten un poco de confianza Yo ya no te creo, se acabó el tiempo, cumple ya con tu palabra Pero si me apuras, pero si te pierdo, todo ha sido para nada Ya no habrá pasado, ya no habrá futuro, yo quiero estar contigo para siempre, te lo juro Yo que soy, yo que soy, que le pare punto hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Y me estando ella, acabo yo en medio de tu vida ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer, tu querida, tienes la favorecida Si no se lo dices ser ella, esta vez que él se lo diga Es una locura, yo te lo prohíbo, que vas a ganar con eso No te quita duda, que yo se lo digo, sabes que no tengo miedo Pero si lo haces, pero si le cuentas, vas a destruir lo nuestro Yo estaré acabado, tú estarás perdida, al vivo el momento en que entraste en mi vida Yo que soy, yo que soy, que le pare punto hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Y me estando ella, acabo yo en medio de tu vida ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer, tu querida, tienes la favorecida Si no se lo dices ser ella, esta vez que él se lo diga Yo que soy, yo que soy, que le pare punto hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Y me estando ella, que hago yo en medio de tu vida ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer o tu querida, tienes la favorecida Ya lo sabe todo, lo lamento, sigue con tu vida ¡A ver! ¡Arriba Villa María! Me encerraste en una cárcel toda tu vida Me robaste la juventud y la libertad Yo callaba por no perderte, yo te quería Pero el día que desperté, no te quise más Cuando yo me acerqué a ti, tú no eras nada Yo te hice desde el principio hasta el final Tú me hiciste, perdóname, por no dar las gracias Tú me hiciste ser una sombra sin dignidad Mañana voy a empezar una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme, aunque me lo pidas Te juro, solo con eso ya estoy feliz Trataré de recuperar lo que he perdido Viviré como si la vida fuera a acabar Todavía estás a tiempo, vuelve conmigo Todavía estoy a tiempo para escapar Mañana voy a empezar una nueva vida Mañana seré otra vez la que un día fui Sin mí no podrás estar, digas lo que digas Sin mañana voy a ser libre para elegir Sin mañana voy a empezar una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme, aunque me lo pidas Te juro, solo con eso ya estoy feliz ¡Qué emoción para Lucía y para mí, qué orgullo que nos hayan invitado otro año más! Los extrañamos el año pasado Y este año estamos realmente felices Gracias al señor Cuagli, a toda la gente Esta organización maravillosa que ha convertido en este festival de Villa María En el número uno de toda la Argentina Para ellos pedimos un aplauso bien grande De Córdoba, no solamente para Argentina, sino para el mundo ¿Eh? Claro que sí Hemos llevado Saben que hemos llevado Lucía y yo estas imágenes Cuando mostramos por ahí en algún país como Estados Unidos O España, o Canadá, o México Imágenes de nuestro país, de la Argentina Siempre está este festival y este anfiteatro maravilloso Como para respaldar nuestra carrera Así que gracias de todo corazón por los aplausos Porque esto se ve por todas partes Y esta noche Aparte de viajar Rápidamente en esta hora de concierto Por las canciones de antes Vamos a estrenarles algunas canciones de nuestro nuevo álbum ¿Dónde están los hombres? Claro que sí, chicas A ver si en Villa María hay hombres ¿No? Pero esta noche lo que les queremos proponer Es que, como dijo Joaquín Viajemos un poco con la imaginación A ese lugar de los sentimientos Y de los recuerdos y de los momentos Que hemos sido felices Y los momentos que no hemos sido tan felices Pero lo importante es que se diviertan Que se entretengan Y que nos sigan recordando Como a dos grandes amigos de todos ustedes Que lo pasen muy bien Y gracias por el cariño que ya nos están dando Gracias Si yo soy noche Tú eres día Si yo soy vida Tú eres agonía Si yo soy llanto Tú eres gris Si yo soy golpe Tú solo caricias Si yo soy remedio Y tú el veneno Es la potera De toda mi sangre De todo mi cuerpo Si yo soy luz Tú eres sombra Si yo soy calma Tú solo discordias Si yo soy paz Tú eres guerra Si yo soy gato Tú te vuelves guerra Y me lastimas Y te rechazo Pero termino No quiera o no quiera Siempre entre tus brazos Y es que no puedo ya vivir Sin ti vivir Sin ti no puedo Quiero irme de tu lado Y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir Sin ti vivir Sin ti no puedo Eres el motor Que impulsa Mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir Sin ti vivir Sin ti no puedo De repente Si tengo sed Que vuelves fino Si tengo frío Eres el abrigo Si tengo sueño Que vuelves calma Si tengo hambre Eres la manzana Si soy pregunta Eres respuesta Aquella puerta Que a pesar de todo Siempre sigue abierta Y más te odio Y más te quiero Y te hago daño Y luego me arrepiento Y te abandono Y te protejo Y te proyecto En mis pensamientos Y si me faltas Si no te tengo Todo se para Hasta que tú vuelvas Hasta tu regreso Y es que no puedo ya vivir Sin ti vivir Sin ti no puedo Quiero irme de tu lado Y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir Sin ti vivir Sin ti no puedo Eres el motor Que impulsa Mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir Sin ti vivir Sin ti no puedo Quiero irme de tu lado Y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir Sin ti vivir Sin ti no puedo Eres el motor Que impulsa Mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir Sin ti vivir Sin ti no puedo Sin ti no puedo ya vivir No eres capaz Ni siquiera De dar un minuto De amar Tu estúpido orgullo Echa creer De un ser superior Que no necesita De nada Ni nadie Que me haga sentir Que piensa Que sabe Todo de la vida Y no sabe vivir No pido Ni debo Dar cuentas A nadie Yo soy Como soy La puerta Está abierta Te vas O te quedas Es tu decisión Tú eres de esos Que creen Que hablar fuerte Es tener la razón Eres un cobarde Cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te temblan las piernas Cuando una mujer ¿Qué? Me ayudan chicas Por favor Uno Dos Tres Te pide lo que no tienes Ven aquí Ven aquí ¿Qué quieres? Que venga Que venga Que tenga valor Que muestre la cara Y me abre de frente Si quiere tu amor ¿Y para qué? A esa Que cuando está contigo Va a decir a ti Princesa A esa Que no te hace preguntas Si siempre está dispuesta A esa De ti Dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? ¿Para qué? Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no me escapó De darte las cosas Que yo te di Que venga A esa A esa De ti Dile tú Que venga Esa Que te pone tan mal Capaz de hacerme Volver a vivir Ilusiones perdidas A esa Que hoy te hace hablar Yo le debo las cosas Que hace mucho tiempo Tú ya no me das A esa Que le puede costar Hacerte feliz Una hora por día A esa No le toca vivir Ninguna tristeza Todo esta alegría A esa De ti Dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que venga Para qué Que le da mi lugar Quieres probar Quieres coger tu mesa Quieres quitar tu ropa Y todas tus miserias Quieres demostrar Que venga Y el que juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que venga Que venga Para qué Quieres probar Quieres probar A esa A esa A esa A esa Decirle tú Que vengas Bueno, lo que es el amor, ¿eh? Bueno, hay canciones que llevan 20 años en nuestra historia y que siguen vigentes más allá del tiempo, de la tecnología, de los avances pero el tema del amor, del desamor, de los celos, de la felicidad, de la infelicidad siempre va a permanecer eterno y siempre va a permanecer eterna en nuestra historia en la historia de Lucía y de Joaquín, de Pimpinela esta canción que viene ahora, de aquellos que más nos siguen la conocerán pero para los que no queremos cantarla esta noche la mayoría de las canciones que siempre hemos compuesto son historias reales pero la que viene ahora especialmente lo es Lucía y yo nacimos en Buenos Aires, en Villa Urquiza en ese barrio, en aquel tiempo de casitas muy bajas y cuando teníamos 7 u 8 años todos admirábamos en el barrio una mujer que vivía justo enfrente de nuestra casa una mujer que tenía todo lo que alguien puede desear en la vida una gran familia, muchos amigos pero sobre todo un gran amor a quien de tanto querer empezó a enfermarse de celos y los celos se convirtieron en una obsesión y la obsesión empezó a acabar con su vida imaginando cosas que no existían pasaron los años y se quedó sola y de esa gran casa que ya no vivía nadie quedó solamente ella mal vestida durmiendo en los portales de las puertas de esa calle y ya de grandes le compusimos esta canción que es la auténtica y trágica historia de la que todos llamábamos La Dueña de la Noche Me llegaba yo dormía en silencio se acercaba me dejaba una caricia y en sus brazos me tomaba cuando su cuerpo sentía poco a poco despertaba y mi miedo se moría cuando él me hablaba tranquila amor tranquila duerme que soy yo que soy yo mi vida y yo le creía hasta que un día sin querer descubrí que era toda mentira que esas caricias no eran solo mías ni las palabras que él siempre decía mentira yo era dueña de la noche pero ella vendía y todo el tiempo que nunca me daba todo el tiempo de mí se reía yo era dueña de la noche pero nada de su vida era toda mentira 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 todo había ya cambiado aunque no lo sabía yo trataba de olvidarme pero era inútil no podía tan profundo y tan grande era el amor que yo le daba y no podía acostumbrarme a saber que él me engañaba él llegó yo no dormía en silencio lo esperaba cuando se acercó a abrazarme puse fin allá a su vida y vinieron a buscarme estoy aquí desde hace el día en la noche al acostarme aún lo escucho todavía tranquila duerme que soy yo mi vida y yo me creía porque al final sin querer descubrí que él no me mentía esas caricias eran solo mías todo fue invento de mis fantasías yo era dueña de su vida y él ya no vivía y una mañana me marché a buscarlo para estar juntos como el primer día y al encontrarte me abrazó y me dijo tranquila amor tranquila chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y hablando de amor... Gracias. Y yo creo que va a ser mejor que me cambie el micrófono por uno con cable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a cantarles tres canciones seguidas. Que habla de esos amores, habla de la familia, habla de esas personas que todos queremos estén o no estén cerca nuestro. Y especialmente de esos personajes tan queridos de la familia, esos pequeñitos que llegan un día a nuestra casa sin avisar, como diría Serrat, esos locos bajitos, que convierten nuestra vida en algo diferente, en algo distinto. Gracias por ver el video. A veces esperados, a veces esperados, pero siempre deseados. Gracias por ver el video. 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 Y nos dicen que se van, se van y se van y nada puede detenernos, se van y se van y nos quedamos en silencio Con la casa llena de recuerdos, con sus voces en cada rincón, tratando de entender lo que pasó Se van, se van y se nos viene encima el tiempo, se van, se van y todo nos parece un sueño Y mirando las fotografías que quedaron en su habitación, lloramos de alegría y de dolor No hay nada que nos haga comprender Que ya no son los mismos de ayer Y vamos tras ellos sin mirar Que ya nos han dejado de escuchar Se van, se van y nada puede detenernos, se van y se van y nos quedamos en silencio Con la casa llena de recuerdos, con sus voces en cada rincón, tratando de entender lo que pasó Se van, se van y se van y se nos viene encima el tiempo Se van, se van y todo nos parece un sueño Y miramos las fotografías que quedaron en su habitación Momentos que la vida se llevó Se van, se van y todo no para toda la muerte Se van, se van y todo nos parece un sueño Música Ayer sin ti yo me morí Y hoy soy yo quien dice adiós Y hoy soy yo quien dice adiós Dime, ¿y tú qué es lo que pretendís? Si vives entre fantasías Que sabes tú lo que es amor Que sabes tú lo que es amor El amor no siembra rencones El amor no te hace infeliz El amor no mata ilusiones Como me has matado tú a mí Cada uno tiene razones Si tú quieres yo te las doy No me des más explicaciones Esto para mí no es amor Y el amor jamás te traiciona ¿Y tú qué me quieres decir? En tu vida hay otra persona Y esto no es amor para mí No, 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 no Esto no es amor para mí No, 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 no Esto no es amor para mí El amor te habla de frente El amor no daña así El amor humilla a la gente Como me lo has hecho tú a mí Tú te desahogas contigo Y la puta fue de los dos Yo jamás te di un motivo Lo que yo te di fue amor Y el amor no inventa mentiras Tú me obligaste a mentir El amor oculta otra vida Como la que tienes en mí Y el amor jamás me traiciona Puede cometer un error En tu vida hay otra persona Esto para mí no es amor El amor que pido es sincero Como fue el amor que te di Lo que tú me das no lo quiero Esto no es amor para mí Oh, no, oh, no Esto no es amor para mí Oh, no, oh, no Esto no es amor para mí Oh, no, oh, no Esto no es amor para mí Oh, no, oh, no Esto no es amor para mí Oh, no, oh, no Esto no es amor para mí Ese aplauso es bien grande, por favor Queremos esta noche para que también Se lleven de Villa María nuestros músicos, nuestros técnicos Nuestra gente querida que nos acompaña hace 20 años Y que los queremos y son parte de nuestra familia A ver, allá en los teclados de Buenos Aires En los aplausos para Leo Berstein Arriba Villa María, vamos para él Gracias Y les aviso que en Pimpinela la mayoría es Córdoba Así que quiero pedir un especial aplauso para nuestro cordobés más joven Hace apenas un poco más de un año que está con nosotros Para Gabriel, para Pico, la guitarra, fuerte el aplauso También de Córdoba, atropellido ilustre Hemos empezado a tocar hace años con Daniel Omer en la guitarra Seguimos con Obi Omer Y estamos ahora con Lucas Omer en el bajo También cordobés, fuerte el aplauso para él Gracias Lucas Compañero de Lucía y mío desde hace 23 años Las primeras giras allá por el año 83 Las empezamos con él En la batería, en la amistad Fuerte el aplauso también de Córdoba para Hugo Ragnini Arriba Y qué le puedo decir Esto no está preparado obviamente Es de Córdoba, otro cordobés de pura cepa Productor musical, arreglador, compositor, director Arreglador de gran cantidad de temas y de discos de Pimpinela Fuerte el aplauso para el director del grupo Los teclados y los pianos Para el maestro Daniel Grifo Allá los seguidores para Pelusa, para Peluca Fuerte el aplauso para ellos En el sonido, en las imágenes Para Jorge Madeira En las luces, para Santiago González Arriba, un aplauso para ellos que se lo merecen En el armado de todo este show De todo este escenario Para nuestro stage manager Osvaldo Chavino Para nuestros asistentes Rubén Vega Para Oscar Pintor Fuerte el aplauso a nuestro manager Y amigo Alberto Miguel Para el señor Cuaglia que ha confiado otro año más en Pimpinela Un aplauso muy especial para él Para toda la gente que organiza este festival de Villa María Que arma esta fiesta nacional Nuestro cariño y nuestro respeto Y ahora si vamos a Vamos a dar una vuelta de página Vamos a ir al presente Y vamos a preguntarnos ¿Dónde están los hombres? ¿Qué pasa chicas? ¿Cómo estamos de hombres aquí en Villa María, en Córdoba? Cuénteme, a ver, entre nosotros A ver, ¿cómo estamos de hombres? ¿Hay hombres de esos que se comprometen? ¿Hay hombres de esos que salen una noche, bailan a Pazambil Y de repente te dicen Mañana te llamo y luego te llaman? ¿Tampoco? Bueno, me parece que a Lucía le pasa lo mismo Vamos a contarles y a mostrarles lo que le pasa a ella y a Flavia Porque esta pregunta es bastante actual ¿Dónde están los hombres? A ver cómo sale esto Vamos a contarles esta historia Esto no era un problema del siglo XXI No busques más a un hombre que no queda ninguno Después de otro desengaño, junté coraje y volví a empezar Simpático el divorciado, casi me vuelvo a enamorar Hay algo que aún no te he dicho, una sorpresa te voy a dar Y entraron cuatro niñitos gritando juntos Hola papá No quieras, no quieras, no se puede confiar ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? Si los malplazados son medios raros o aburridos ¿Dónde están los hombres? Que yo no los veo Si los malplazosos son mentirosos o tienen miedo El día que vi un soltero me dije no se me va a escapar Salimos un mes entero todos los días con la mamá Hay algo que aún no te he dicho, una sorpresa te voy a dar Al fin se marchó ofendido cuando la quise envenenar ¿Dónde es lo que sé? ¿Dónde se puede confiar? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿A qué? Que yo no los veo ¿Por qué? Si los malplazosos son mentirosos o tienen miedo Y casi sobre la hora yo conocí al hombre real Sincible y divertido era mi sueño hecho realidad Hoy vine con un amigo, vamos a ir todos a bailar Bailaron apretaditos toda la noche tal para cual No se las lo sienten, no se lo van a negociar ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? Si los han casado, son medio raros o aburridos ¿Dónde están los hombres? Que yo no los veo Si los malplazosos son mentirosos o tienen miedo ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? Si los malplazados son medio raros o aburridos ¿Dónde están los hombres? Que yo no los veo Si los malplazosos son mentirosos o tienen miedo No puede ser ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están esos hombres? Y los hombres nos preguntamos ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Porque los hombres de hoy somos producto de las mujeres de hoy Claro Tanto feminismo, tanta independencia, tanta no sé qué Que esto es lo que han conseguido de nosotros, chicas Lamento decirles que les tenemos un poco de susto De miedo Pero bueno, hablando de penas de amores Voy a pedir Hemos hecho una canción hace años Que queremos esta noche volver a probar en Villa María Una canción que es una especie de gualicho contra las penas de amores Una canción que cuando uno la pone Las penas de amores se nos acaban Para ver si aquí funciona Queremos que una chica suba al escenario Y nos cuente sus penas de amores A ver ¿Eh? ¿Hay vos? ¿Sí? Pero me tenés que contar Tus penas de amores de verdad, ¿eh? Nada de que estoy bien Porque la canción tiene que funcionar A ver Vamos a ver qué pasa Esta canción Les pedimos que todos se agarren de las manos No importa que se conozcan o no Como diría el Puma Agárrense de las manos Pensemos en cosas lindas En cosas que nos hacen bien Para ver si El mal de amores pasa Si uno puede empezar de vuelta con otra persona O retomar la El amor con la misma que tenemos Pero lo importante es ser felices No importa con quién, ni cómo, ni cuándo Sino buscar la felicidad, ¿eh? Así que vamos a ver si en Villa María Funciona esta canción Está subiendo Una chica del público Que ha levantado la manito Vamos a ver Ahí viene Lucía Yo levanté la mano No, vos estás perdida ya Bueno, tenés remedio Discúlpame Ahí está la chica A ver, hola Ay, bueno Hola, ¿cómo te va? Me cuente en el medio Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Andrea Andrea ¿Cuántos años tenés, Andrea? Ah, 31 31 ¿Y tenés novio? ¿Tenés marido? ¿Tenés amante? ¿Qué tenés? Soltera Solterita, Andrea Soltera Acá hay una víctima más De todos ustedes Eh, momento Cualquier víctima más Silencio ¿Qué te pasó? A ver, ¿hace un mal momento en tu vida? Sí, todos tenemos un mal momento Sí, sufrí bastante ¿Cuánto hace de ese sufrimiento? Hace unos años Unos años ¿Y de acá de Córdoba? Sí ¿Estará esta noche aquí? No No, bien lejos Gracias a Dios Pues que se quede bien lejos Vamos entonces a tomarnos de la mano Para que solo se nos acerquen la gente Que nos haga feliz Y los momentos Y las cosas que nos hagan Dichosos en la vida A ver, todo el mundo Vamos a cantar esa canción Andrea A ver, todo el mundo Con las manos arriba Vamos allá Que se vayan las penas de amores Y que nos dejen ser felices Ahí va Eso, todo el mundo Vamos allá atrás Que los vemos a todos Sé cómo duelen las penas de amores Pero no llores Pero no llores No ganas nada por seguir sufriendo Y padeciendo por los rincones Ponte esa ropa que te gusta tanto Que ya la noche está comenzando Y las penas de los corazones Las penas solo se quitan bailando Se va, se va, se va un amor Y nos parece que se va la vida Se va, se va, se va un amor Y uno siente que el mundo termina Yo te digo que es mentira 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 Pobre de aquel que vive del recuerdo Y la nostalgia Y la nostalgia Porque el recuerdo vive en el pasado Y el futuro es la esperanza Vete a la calle y tomo un poco de aire Que todavía no termina el baile Y las penas cuando son de amores Te duele menos si se va, se va, se va, se va un amor Y nos parece que se va la vida Y nos parece que se va la vida Se va, se va, se va un amor Y uno siente que el mundo termina Yo te digo que es mentira Yo te digo que es mentira Se va, se va, se va un amor Se va, se va, se va un amor Y uno siente que el mundo termina Yo te digo que es mentira 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 ¡Bien! Fuerte el aplauso para ella, por favor Se va, se va, se va Justo, eh, te digo Se va, se va Y que se vaya, mira la... Gracias Cumpliste un sueño Gracias, muchas gracias, eh Gracias A ver cómo sigue esto Ahora todo el mundo bailando, eh Todos Estamos andando mal Y no es la primera vez Con ella no sé vivir Tampoco vivir sin él Es tan difícil luchar Con su manera de ser Ni ella me entiende a mí Ni yo la puedo entender Si hay amores que matan Y hay cariños que duelen Yo quisiera saber Porque uno los gusta Los hirve y los quiere Si hay amores que matan Sentimientos que hieren Me pregunto por qué No se pueden dejar Y si te dejan te mueres ¡Vamos allá! No tengo con quién hablar Me siento tan lejos de él No sabe cuándo estoy mal Tampoco cuándo estoy bien Igual que en un carnaval En donde nadie es quien es Vivimos con un disfraz Que nos ayuda a seguir de pie Si hay amores que matan Y hay cariños que duelen Yo quisiera saber Yo quisiera saber Porque uno los busca Los hirve y los quiere Si hay amores que matan Sentimientos que hieren Sentimientos que hieren Me pregunto por qué No se pueden dejar Y si te dejan te mueres ¡A ver ustedes! Si hay amores que matan Y hay cariños que duelen Yo quisiera saber Porque uno los busca Los hirve y los quiere Si hay amores que matan Sentimientos que hieren Me pregunto por qué No se pueden dejar Y si te dejan te mueres Si hay amores que matan Y hay cariños que duelen Yo quisiera saber Porque uno los busca Los hirve y los quiere Si hay amores que matan Sentimientos que hieren Me pregunto por qué No se pueden dejar Y si te dejan te mueres ¡A ver ustedes! La ropa identifica Los franceses tienen su estilo Los italianos, el sur ¡Arriba! Con una guitarra Y un par de palillos Nació el paso doble Flamenco y Cañí Y desde la historia Que fue su bautizo El sol y la luna Y todo el bañil Su cuna fue España Su padre un cristiano Su madre una reina De raza Calé Y dice una bruja Que vive en el llano Que fue su padrino El mismo un divés Y por eso el paso doble Es flamenco y español Y por eso yo lo llevo Dentro de mi corazón Paso doble te quiero Porque tienes en tu garbo Lo mejor del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas El valor de los toreros Paso doble te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre Que tengo en España ¡Vamos! Viene una mañana De mi Andalucía Mi buen paso doble Se quiso casar Con la sevillana Con la bulería Con la petenera Y la solea Las cuatro canciones Vestidas de blanco Cantando y bailando Se fueron con él Y cuando a la luna Las cuatro llegaron El rey de las coplas Les dio su querer Y en lo alto de las nubes Un palacio edificó Donde vive Maza Negre Que el mismito para hoy Paso doble ¿Por qué es? Paso doble te quiero Porque tienes en tu hogar Voló mejor del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas El valor de los toreros Paso doble te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre Que tengo en España Y tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre Que tengo en España ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenas noches! Bueno, 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 a ver A ver, a ver, a ver Voy a hacer la pregunta Que hago siempre A ver, ¿qué pasa esta noche? ¿Qué canción quieren? ¿Con pelea o sin pelea? ¡Qué bonito, eh! Total, estoy yo acá arriba Después, muy bien Ahí va la última pelea de la noche Muchísimas gracias Y la fiesta sigue, ¿eh? ¡Gracias! 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 Y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla No creía que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada y me di cuenta Que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla Así yo he sido en tu vida las comidas más Que vienen corriendo a buscarte cuando ella se va No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me pidas más Me engañaste, me mentiste, me jugaste conmigo del modo que tú más querías Me burlaste, prometiéndome si te hago más de lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías o te olvidas Que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella Y dime a mí todo eso de que me sirve Si hay alguien aquí que ha perdido seguro soy yo Tú sabes que nunca fue así, si quieres buscar un culpable Me engañaste, me mentiste, me jugaste conmigo del modo que tú más querías Te burlaste, prometiéndome si te hago más de lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me mentiste, me tomaste cuando antes te mando y ahora me pides Me usaste y tomaste conmigo al fracaso de toda tu vida Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me mentiste Me engañaste, me mentiste Ahí arriba, muchísimas gracias, ahí atrás Gracias, Villa María, gracias Córdoba Gracias a toda la gente de muchas ciudades Que realmente se han acercado esta noche aquí también ¿Se anima a cantar la última con nosotros? ¿Sí? Pues no se sienten, ¿eh? Bien, a ver, de la mitad para aquí Todo el final vas a cantar conmigo, mi equipo, ¿sí? Y de la mitad, todo atrás, para este lado va a ser mi equipo A ver cómo bailan y cantan esto, ¡vamos! A ver, esas palmas, vamos a ensayar ¡A ver! ¡Oh, cuánto te quiero Te extraño, no tardes mucho tiempo Le voy a contar esa historia Al fin tranquilo en mi casa, sin mujer una semana Dios ha escuchado mis plegarias Y mi suegra está en cama Por culpa de él, por culpa de él, no salgo nunca Y cuando salgo a esta enfermera La última vez que fui al cine, fui a ver la violetera Si viene aburrida Si viene aburrida No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Oh, cuánto te quiero Te extraño, mi amor No tardes mucho tiempo Habla mil horas por teléfono Hay siempre la misma charla Que si Manuela está más gorda O si Cristina está más flaca Para tener la casa limpia Tu trabajo el día entero Y cuando llega en un minuto Yo la convierte en basurero Pido que me ayude Y él no me dé un dedo ¡A ver, a ver ese coro! ¡Oh, cuánto te quiero! Te extraño, mi amor No tardes mucho tiempo Ahora todo el mundo haciendo palmas Manos arriba, así lo vemos ¡A ver, oh! ¡Oh, cuánto te quiero! ¡A ver la luz es para la gente Que lo queremos ver, a ver! Te extraño, mi amor ¡Mira, mi amor! No tardes mucho tiempo Para sacarle un centavo Yo tengo que no quitarlo Mírenme al suelo de rodillas Suplicarle o robárselo Con este asunto de la dieta Comer en casa es un castigo Ella no bajó ni un gramo Y yo perdí catorce kilos La fiesta ya empieza Me voy con mis amigos ¡Alto! ¡Oh, cuánto te quiero! Te extraño, mi amor No tardes mucho tiempo A ver, me equipa solamente De la mitad para aquí Ustedes al fondo ¡Vamos, aquí! ¡Oh, cuánto te quiero! ¡Oh, cuánto te quiero! ¡Oh, cuánto te quiero! ¡Bien! Te extraño Te extraño, mi amor No tardes mucho tiempo A ver, me equipa ¡Un, dos, tres, sí! ¡Oh, cuánto te quiero! ¡Oh, cuánto te quiero! Te extraño, mi amor No tardes mucho tiempo ¡Escuchen esto! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Oh, cuánto te quiero! Te extraño, mi amor No tardes mucho tiempo ¡Vamos, el mundo que se termina! ¡Vamos! ¡Oh, cuánto te quiero! Te extraño, mi amor No tardes mucho tiempo ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Maravilla el chaquinio, eh! ¡Gracias a todos! ¡Ese aplauso es bien grande Para Flavia Pereda Estupenda actriz, bailarina, cantante ¡Gracias, Flavia! ¡Este es el aplauso Para Sebastián Vitale El maravilloso cantante, bailarín ¡Gracias a ustedes! ¡También cordobés! ¡También cordobés! ¡Gracias! ¡A todos ustedes, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, una vez más! ¡Gracias! 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 ¡Los momentos inolvidables son eso! ¡Esos son los momentos inolvidables! ¡Los que vive el público con su artista preferido! ¡Villa María celebra la presencia de Pintinela! ¡De pie! ¡De pie en una madrugada inolvidable! ¡Un show internacional imperdible! ¡Una entrega total! ¡Que vengan de nuevo los hermanos! ¡Por Dios, que vengan! ¡Oíd, Joaquín, Lucía, escuchá! ¡Sí, sí! ¡Creo que sí! ¡Un aplauso de recepción otra vez a Pintinela! ¡No! Bueno, ya que insiste. Después sigue eso, ¿eh? A ver, mi hermano se fue ya. ¡Ah, ahí está! Bueno. ¿Eh? Ahí va esto, vamos. Se me pasa la vida, esperando por ti, a que al fin te decidas si marchas o quedas. Se me pasan dos años, sin poder ser feliz, entre tantas palabras y tantas promesas. Sabes bien que te entiendo, pero entiende a mí. Espera, por favor, que estemos seguros los dos. Se me pasa la vida, se me pasan dos años, se me pasa el amor. Ahora decide, cuando no nos habla, dime. ¿Qué quieres que te mienta, que invente lo que aún no siento? Yo te he hecho perder el tiempo, cobardes, sin sentimientos que no piensan más que en ti. Ahora decide, cuando no nos habla, dime. ¿Qué quieres que te engañe, que cambie para conformarte? Soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte que alguien puede ser feliz. No te pido que entiendas, si no me entiendo yo, lo único que sé es que dejarte no puedo. Me acostumbro a esta vida, a esta clase de amor, y cuando pienso en cambiar de verdad, tengo miedo. Tienes miedo a crecer, te falta valor, no sabes decidir y no te das cuenta que a mí se me pasa la vida. Se me pasan los años, se me pasan los años, se me pasa el amor. Ahora decide, cuando no nos habla, dime. ¿Pero qué quieres que te mienta, que invente lo que aún no siento? Yo te he hecho perder el tiempo, cobardes, sin sentimientos que no piensan más que en ti. Ahora decide, anda, vamos a hablar, dime. ¿Qué quieres que te engañe, que cambie para conformarte? Soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte que alguien puede ser feliz. A ver todos, a cantar la última con nosotros. Ahora sí, para despedirnos, a ver cómo cantan estos, las chicas, conmigo, los chicos. ¿Qué quieres que te engañe a la cuenta? ¿Qué quieres que te engañe a la cuenta? ¿Qué quieres que te engañe a la cuenta? Yo te bendigo, que te engañe a la cuenta. ¡Vamos! Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Pero solamente olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Olvida tus ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Olvida que insisto, que me conociste y no te sorprendas. Olvida de todo que tú para eso tienes experiencia. ¡Un viento, lo vengo, la vuelta! ¡Un viento, lo vengo, la vuelta! En busca de emociones un día marché, de un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví. Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví. ¡Un viento, lo vengo, la vuelta! ¡Un viento, lo vengo, la vuelta! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! Gracias, Villa María, gracias Córdoba, a todo el país, gracias por este amor, lo queremos mucho, que sean felices, gran año para todos. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Que se vayan que viene el chaqueño, el maestro! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!